¿Qué tal mis youtubianos? Bueno, soy Chiri22 y este video es un video de actualizacion que les traigo desde que la verdad realmente dejé de hacer videos por bastante tiempo, como unos 4 o 5 meses dejé de hacer videos. Y este es un video de actualizacion para decirles que tengo planeado para el canal y que voy a estar de regreso porque a mi me encanta grabar, nada mas que no tenia tiempo lo necesario en el pasado, pero ahora que tengo tiempo, como ven no estoy en mi usual casa, porque no estoy en mi casa, estoy de vacaciones en la casa de mi papá en México, asi que en mi cuarto, el cuarto de mi hermano de mi, porque pues no hay, aqui nada mas hay los cuartos, el de mi papá y el de huéspedes, el de huéspedes, nos quedamos. Esto bonito, la cama esta amplia y, you know, tengo mi xbox y Wii y que mas, asi que estoy bien. Y la computadora claro que es lo que mas me encanta. Ok bueno, ahora el video, uno video de actualizacion es que voy a seguir haciendo vlogs, pero lo que pasaba es que el hacer vlogs toma tiempo, si hay que grabar y yo grabo realmente de media hora a una hora para hacer un vlog bueno que quede bonito, y luego otra como una hora para editarlo y hacer los dos. Este, los títulos, los textos y ponerlo, osea, editarlo, cortarlo, que queden mal, como este que acaba de pasar, pero no lo voy a cortar. Y, y dos, para que quede bien el video y se vea bien, ¿no? Entonces, este, puedes tomar mucho tiempo realmente, este, hacer un, un vlog o un video de Gochiri22. Entonces, lo que voy a decidir hacer es que voy a seguir haciendo los vlogs, pero voy a tener, osea, mas variedad de cosas en mi canal. Lo que yo tenía era idea de hacer es, este, es empezar a hacer, este, let's plays de juegos o walkthroughs, como le quieran decir. Osea, que yo grabo, osea, grabo, me grabo a mi jugando con un facecam, que es, osea, que grabas la computadora o donde estas jugando, grabas el juego y luego pones un pequeño cuadrito en la, en la esquina y sale tu cara. Entonces, para que ya sabes, lo mismo. Entonces, yo jugando eso, entonces, y, y eso, a mi realmente se me hace mas facil grabar, porque no, no hay necesidad de editarlo, nomas ponerle el, el intro y, y seria todo realmente lo que tendria que hacer. Entonces, ese día me parece realmente muy buena, porque le daria, les daria a ustedes mas videos que ver, mas, 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 no mas a diario, pero, osea, mas, ah, osea, mas, osea, como, como lo digo. Osea, me refiero a que no me tardo tanto en hacer los videos, osea, mas rápido y mas, osea, en mas tiempo, osea, en menos, en el menor tiempo posible tener mas videos que ustedes vean. Claro que si los vlogs van a salir, no tan, no tan regular como los videos que, los videos, de los videos del, de los videojuegos que quiero sacar, porque realmente les quiero dar algo. Y es la única forma en que encuentro de poder hacer un video que valga la pena, ah, para, you know, mantenernos entretenidos, porque yo supongo que eso les va a gustar. Y entonces, esa es la primera parte de la atención, y la segunda es que los vlogs van a seguir saliendo, ah, o los videos que hago, como le quieran llamar, van a seguir saliendo, pero, claro que van a, osea, van a ser en, va a tomar un poquito mas de tiempo de sacarlos. Osea, va a ser mas o menos igual, digamos, va a sacar alrededor de dos o tres al mes, porque tal vez toman tiempo, o no, a lo mejor es hasta cuatro, si me pongo las pilas, ah, saco hasta cuatro. Así que, si, voy a hacer mañana, 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 mañana mismo, osea, hoy es julio treinta, el julio treinta y uno va a empezar, voy a sacar un vlog, lo voy a grabar después de esto, voy a grabar un vlog chingón de lo que está, de toda la mierda que está pasando ahorita. Y este, entonces lo voy a grabar, lo voy a editar, va a quedar super chingón, entonces mañana va a tener un video. Y por favor, en los comentarios, hoy o mañana, bueno, osea, dos días, díganme si les gusta la idea de que hago los videojuegos, o si no les gusta, díganme que puedo hacer para matarme a los detenidos, por favor, porque realmente, se me acaban las ideas muy rápido. Entonces, yo necesito ayuda de mis suscriptores, de los mil seiscientos cabrones que me siguen, yo no sé por qué se siguen suscribiendo, si ni siquiera hago videos. Pero, ahora que veo que se siguen suscribiendo, voy a volver, ahora sí voy a hacer más videos, más chingones, y le voy a poner todas las filas del mundo. Y algo que me inspira realmente, es que hoy es julio treinta, julio treinta y uno es el último vlog, no el último, osea, el último que voy a hacer, el vlog que voy a hacer. Y el primero de agosto va a empezar el nuevo Cuchillo de 22, que está muy chingón eso, osea, es la segunda, pues, que empieza Cuchillo de 22. Y lo chingón es que no me acuerdo qué día, si en septiembre algo, déjenme chequeo rápido. Eh, porque, va a ser el cumpleaños de Cuchillo de 22. Aquí está, mil, mil seiscientos cincuenta y siete suscriptores, y estoy a punto de tener un millón, estoy a punto de tener un millón de vistas en todo el canal, tengo novecientas sesenta y nueve mil, novecientas, que son un chingo, no mames. Sí, el último video lo hice hace tres meses, que es el de Times Square, que estaban de vacaciones en fin de año, imagínate. Ahí está, Cuchillo de 22, empezó a hacer Cuchillo de 22 el día, el día 22. ¿22? 22 de septiembre de 2008, ese fue el día que empecé el canal, y creo que subí mi primer video, no sé, el de Karate Kid, cuál era el de Atu, el puto libro, no sé. Pero este 22 de septiembre, Cuchillo de 22 va a cumplir cuatro años, cuatro años de estar en YouTube, que es una mamada, yo nunca empecé el canal que durará cuatro años. Y realmente me agrada, me agrada que ustedes comenten, que le dan un like, que se suscriban, eso se siente bien, o sea, ver que un güey no, o sea, que, digamos, yo cuando tenía alrededor de sesenta suscriptores, a mí me valía madre, yo veía cincuenta, ok. Entonces, cuando llegué a setenta suscriptores, dije, ok, esto está chingón, vamos a seguirle. Entonces, cada vez que veía que subía uno, me emocionaba, porque decía, o sea, este güey me da su suscripción para verme. Entonces me emocionaba y le seguía. Y ahorita veo que mil seiscientos de ustedes han hecho eso. Entonces realmente me sigue, me inspira a seguir dándole. Este, y no sé si recuerdan a Mr. Mario Bean, he hablado con él en Skype, y no sé si él haya seguido haciendo videos, porque me digo que también tenía el mismo problema de que nadie lo quería o algo así, que ya no hacía videos. Pues yo le quería hacer este, sí, ya es como que, o sí, sí, la verdad no sé. Entonces yo realmente le quiero ayudar, porque él me ayudó a mí, la verdad. O sea, él ha hecho cuenta que cuando él llegó a YouTube, que fue en el dos mil once, a principios del dos mil once, él empezó a subir muy rápido de los suscriptores. Y la verdad yo lo vi como una, o sea, te lo digo a ti, Mr. Mario Bean, lo vi como una competencia, realmente dije, güey, está ganando este güey, vamos a hacer. Entonces yo empecé a subir y a subir como él, empezamos a subir, él llegó a los doscientos suscriptores primero que yo, y dije, güey, o sea, me puté tanto. Dije, puta, llegó a los doscientos. Ahí está el Mr. Mario Bean. Entonces yo estaba así, así, encabronadísimo, de que, ay, cabrón, llegó a los doscientos. Yo no he llegado ni siquiera a los ciento cincuenta. Entonces me empecé a emputar y así a seguirle dando los videos. Y Mr. Mario me llegó a los trescientos y yo apenas iba en doscientos veinticinco. Dije, puta, ya, ¿sabes qué? Ya me ganó. Pero de la nada, dejaron de seguirlo. Ya no tienen, ya no escriben a él. No sé por qué, si lo dejaron de gustar o no. Ahorita están trescientos treinta y cinco. Y cuando yo vi que yo llegué a los, a los, a los quinientos, me espanté. Dije, ¿qué pedo es este güey? Ya no se, ya no se, ya no se suscriben a él. ¿Por qué? Entonces hablé y dije que ya nadie lo veía y no sé qué madre. Y un montón de cosas que la verdad yo no veo por qué. Él hace buenos videos. Él tiene buenos videos, tiene varios temas. Sí, mira. Hace, hace dos meses que dejó de hacer videos o algo así. Y la verdad, me dije, ¿qué pedo, no? Entonces, yo aquí les dejo su canal en la descripción porque realmente quiero ayudarlo. Como él le ayudó a mí. Porque él realmente me mencionó en sus videos y me ayudó a subir. Entonces, ahora yo le quiero ayudar a él a llegar donde, y si puede, a donde yo estoy. Hasta ganarme si él puede. Pero realmente yo le quiero ayudar porque yo quiero devolverle ese favor que no lo he podido hacer. Entonces, eso va a ser todo el video de la actualización. Recuerden, mañana new vlog. Y por favor, díganme en los comentarios si realmente quieren que haga esto. O si no quieren que haga, por favor, este, díganme qué puedo hacer. Qué quisieran que haga. Qué otro tipo de videos quisieran que haga. Pero no digan, haz vlogs hoy. Porque si hago vlogs, o sea, los voy a hacer. Pero me va a tomar tiempo. O sea, sí me voy a tratar de hacer los vlogs. Pero yo nomás les doy esta opción de los videojuegos. Porque es lo que puedo hacer más seguido. Y la verdad, les digo por qué también los videojuegos han creado. Porque yo puedo, en la partnership, en YouTube. Si vas a youtube.com slash partnership, ya no puedes, ya no puedes aplicar. Ya puedes, o sea, ya puedes, este, monetizarlo. Puta madre, espérense. Cállate, pendejo. Es que están trabajando al lado de la casa. Basta, madre media. Perdón, no me interesa, abierta. Ok. Cortina, perdón. Si vas a youtube.com slash partnership, realmente ya no puedes aplicar. Nada más puedes, me están llamando. Esperen un segundo. Tengo que ir a la vuelta por un segundo. Perdón, porque no me interesa. Porque realmente, ya no puedes, ya no puedes hacer una partnership. Tienes que, ya puedes monetizar los videos que ya te pueden dar dinero por tus videos. Pero la partnership ya no puedes aplicar como antes, desde abril del 2012. Ya no se puede. Realmente ya no puedes, este, aplicar. Ya no puedes poner tu nombre, tu email. Es decir, yo quiero hacer partnership. Ya no puedes. Y la única forma que yo encuentro es por los videojuegos. Porque Machinima, si no conoces a Machinima. Ellos dan partnership a los güeyes que hacen, a los que hacen gameplay. Y la verdad, los únicos requisitos que te piden es que yo creo. Es que tengas alrededor de mil suscriptores. Ya pasa eso. Y que tengas mil visitas al día de tus videos. Y la verdad, eso se puede complicar, se puede acompletar con ustedes. Entonces yo realmente quiero darle una partnership para que pueda poner un banner aquí en mi canal. Pueda poner este, todo, este. Lo que yo quiero, las emajeritas. Esos son los, que tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, yo quiero hacer eso. Entonces, por eso lo hago nada más. Para que ustedes tengan más diversión y todo eso. Entonces, díganme en los comentarios. ¿Quieren que haga esto? ¿Quieren que ponga los videojuegos? Si no, ¿qué otra cosa podría hacer? Este, nomás quieren que haga vlogs. Quieren que haga otras cosas. No sé, es que no se me ocurre nada. Entonces, gracias a todos los que van a ver este video. Y apóyenme por dándole un like. A añadir mis favoritos. Y comentando, diciéndome qué quieren que haga, ¿ok? Así que, yo soy Cochiramente Os. Y me despido, diciéndoles adiós. Adiós.